El día de hoy ya hemos traído las frazadas, ya vienen los colchones para los damnificados, vamos a hacer entrega para que puedan ellos ser atendidos de manera inmediata. He comprado algunos víveres para que podamos tomar una cena, un café hoy día y mañana también. Y definitivamente mañana desde temprano vamos a ir a evaluar ya, como dije antes, el tema de los domicilios, de las calles, de las carreteras, de los terrenos de cultivo. Y vamos a actuar rápidamente para poder, de todas maneras, asistir a los que han sido afectados.